Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven a mí Muy buenos días para todas las queridas familias Para todos los oyentes que se unen en este día En este cuarto congreso diocesano De nuestro Instituto de Pastoral Ministerial En este día queremos llegar hasta todos ustedes Con un mensaje de motivación, con un mensaje especial Con una pequeña oración dedicada a todas las queridas familias De nuestra diócesis y de los lugares donde nos escuchan Para esto estamos aquí los tres sacerdotes De la parroquia San Joaquín de Miraflores Y también nos van a ayudar los diferentes coros de nuestra parroquia Que conforman el ministerio musical De esta parroquia San Joaquín de Miraflores Ellos también con sus dones, con sus talentos Se unen en esta oración y en esta alabanza Pidiendo a Dios por todas las familias Desde aquí de la parroquia San Joaquín de Miraflores Deseamos para todas las familias Las mejores bendiciones de parte de Dios Las bendiciones también que se otorgan a través del Espíritu Santo Como la paz de Dios Y por supuesto que en este congreso Ojalá que puedan aprender las cosas más bonitas y maravillosas Que se van a vivir Queridos participantes del congreso Ustedes son portadores del mensaje para las demás familias Dios les ha dado la oportunidad a ustedes De unirse a través de los medios de comunicación Muchas otras personas tal vez no lo pueden hacer a esta hora O en este tiempo Pero ustedes lo están haciendo Lleven ese mensaje de amor a Dios Lleven ese mensaje de bendición de la familia A las demás familias Que sea así entonces la misión que realicemos A partir de esta celebración De este congreso en nuestra querida diócesis Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la amiga también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la amiga también Bueno queridas familias Queridos esposos sobre todo Vamos a dejarnos motivar por una bonita canción Que nos invita a sonreír Que nos invita a vivir la alegría Del Evangelio Como nos dice uno de los documentos del Papa Francisco Y por supuesto que la sonrisa nunca falte entre ustedes Queridos esposos Aún en los momentos complejos En los momentos difíciles Tal vez sea uno de los alicientes para volver a comenzar Para volver a retomar el rumbo La tranquilidad La cercanía en familia Queridos esposos Sonríanle a la vida Sonrían entre ustedes Y déjense sonreír también de Jesús Que les ama siempre Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Bueno y vamos a iniciar este espacio de oración Este momento de alabanza a nuestro Dios Con una hermosa canción Que nos recuerda que No hay nada que nos pueda separar Del amor de Cristo Queridos esposos Queridas parejas Todas las familias que nos oyen En el hogar siempre habrán problemas Habrán dificultades Pero por más fuerte que sea la tormenta Por más dura que sea la prueba Sepan que nada de eso puede separarlos Del amor de Dios Ustedes cuentan con una gracia muy especial Ustedes son privilegiados Al tener la gracia matrimonial Amense entre ustedes Déjense amar por Dios Y sepan que nada ni nadie Nos puede separar De ese amor de Dios Que se nos ha manifestado En nuestro Señor Jesucristo ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni potestades ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Queridos hermanos en la fe Los invito precisamente a escuchar la siguiente canción Que habla bellísimo de un tema sobre valorar Y descubrir la belleza del cónyuge, de la persona que te acompaña Pues allí también encontramos la imagen y semejanza de Dios Dios realmente te ha regalado esa persona que está a tu lado Te la ha regalado como el mejor regalo, lo mejor para ti Y esa persona está hecha a imagen y semejanza de Dios Amala, respétala, serle fiel a Él No se equivocó, era solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor Y usted hizo también, contigo no descansó Es que se pasen los años, horas, meses y días, no te pones mejor Y usted hizo también, contigo no escartimó Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti, dijo lo más que sonreír Y soy tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti, dijo daré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios, que todo estaba bien Todo estaba muy bien Amado Jesús, en este momento que nos encontramos delante de ti Ante tu presencia eucarística Queremos elevar una plegaria por todos los padres de familia Te los entregamos, te los ofrecemos Les encomendamos, te encomendamos a ti Señor Los quehaceres, las preocupaciones, las esperanzas, las alegrías Te bendecimos y te glorificamos por esa misión que ellos realizan De estar unidos a ti, dador de todo bien, dador de la vida Ellos, que se unen junto a sus esposas para ese milagro maravilloso de las nuevas vidas Bendíceles, protégeles, ayúdales para que puedan cuidarles en nombre tuyo Para que puedan educarles, para que puedan formarles Y en todo momento y circunstancia Estar brindando ese rostro tuyo Amable y misericordioso Señor Jesús, te los encomendamos Hoy y siempre Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén 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 Jesús, estamos ante tu bien presencia Y en este momento queremos encomendarte A aquellas mujeres que ejercen el papel como madres en cada hogar Te las entregamos a ti Señor Jesús Para que las colme de paz, tranquilidad, armonía Amor propio, amor hacia sus compañeros sentimentales Amor hacia sus hijos Te suplicamos Señor que sean madres dóciles Capaces de mozar el amor de nuestro Padre Celestial Que sean fieles, sean excelentes madres también Jesús, te entregamos sus quehaceres Su vida, su salud A las que se encuentran enfermas, concédeles la salud corporal y espiritual A quienes están tristes y se encuentran en grandes dificultades Consuélaslas y ayúdalas Esto lo pedimos en tu nombre Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Amado Señor Jesús, también queremos en este día pedirte, encomendarte de manera muy especial a todos los hijos Pedimos Señor que coloques en sus corazones sentimientos de amor, de comprensión, de obediencia hacia sus padres Pedimos que sean dóciles a las orientaciones que les dan sus padres de familia Que sean hijos obedientes, que se dejen instruir, que se dejen orientar por el buen camino Pedimos también Señor que como hijos nunca abandonemos a nuestros padres Que cuando lleguen los días de la vejez de nuestros padres podamos ver por ellos Podamos devolverles tanto que han hecho por nosotros Concédenos Señor a todos los que somos hijos la gracia de tener un corazón amoroso y agradecido Para con nuestros queridos padres de familia Concédenos Señor a quienes de pronto ya hemos perdido, ya han perdido a algunos de sus padres de familia No dejar nunca de orar por ellos, encomendarlos Señor, encomendar el bien de sus almas a tu presencia Señor Todo esto te lo pedimos a ti Señor Jesús, que fuiste hijo, que fuiste obediente a María y a San José Amén Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también